Bienvenidas, bienvenidos a DPC. John ha dejado 29 personas fallecidas. En Michoacán, un muerto. 5 en Oaxaca. Y el estado más afectado es Guerrero, con 23. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en este momento se está despidiendo de su sexenio, que en este momento está dando una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Ya le estaré contando en unos instantes lo que dijo. A horas de dejar la presidencia a través de su cuenta de X, confirmó que, según la Fiscalía Estatal, 15 personas han muerto tan solo en el puerto de Acapulco. Pero no todas las afectaciones se concentran ahí, en el puerto. Al contrario. Vamos, por favor, señora, señora, a repasar las zonas que han sido olvidadas. Las zonas que no necesariamente llenan las primeras planas de los periódicos y forman parte de los reportes de los noticieros y que están clamando por ayuda.